Estas imágenes Música Muestran la magnitud de la emergencia ambiental que sufre la quebrada la Lizama y con ella la afectación de más de una decena de familias asentadas en la zona quienes ya sufren las consecuencias del afloramiento de gas e hidrocarburo del pozo 158 20 familias asentadas en los alrededores de la quebrada la Lizama ya fueron censadas por el consejo municipal para la gestión del riesgo de desastres y serán reubicadas en las próximas horas Ya se está haciendo lo propio para la reubicación lo que se les ha propuesto por parte de Ecopetrol es viviendas que las tomen en arriendo o en su efecto quienes así lo consideren ser instalados en los hoteles que haya aledaños a estos sectores. De acuerdo porque estamos realmente en un área como de peligro de gas estamos muy cerca a la quebrada de escasos a como a 10 metros cuando uno cocina y todo eso puede ocasionar una tragedia peor todavía de la que hay Los malos olores y uno no sabe que el volumen llega a subir la quebrada y hasta donde no pueda apretar todo este olor y todo esto En el recorrido que acompañó la Secretaría de Medio Ambiente, de Salud, Defensa Civil, Cruz Roja, Ecopetrol, la Procuraduría y Personería se evidenció los trabajos de contención que adelanta la Estatal Petrolera con el objetivo de construir diques que protejan las fuentes hídricas y evitar que el hidrocarburo llegue al río Sogamoso Acudimos a las instancias nacionales y organismos internacionales a que por favor hagan visitas y tomen cartas en el asunto para que apoyemos a la Estatal Petrolera a darle solución oportuna en el menor plazo para que se pueda solventar esa situación. Carrotanques también trabajan en la zona extrayendo el hidrocarburo de las aguas de la quebrada La Lizama. Las autoridades solo esperan que estas labores sean las adecuadas para controlar la emergencia que ya completa seis días.